Hemos llegado al último tramo de esta jornada, jornada en la que hemos agradecido a un montón de personas que han intervenido en su organización y preparación y nos hemos dejado un poco en la cuneta a Luis Palomino, la verdad es que ha sido la persona que tuvo la idea y la que ha gestionado durante estos meses la mayor parte de la organización. Bueno, en este último tramo llegamos a los suelos, la ley se llama ley de residuos y suelos contaminados y parece que es una ley sola de residuos y que el tema de los suelos y valga la redundancia es un tema residual porque se ha hablado bastante poco de los suelos, incluso en la presentación que era más global se ha hablado poco de los suelos y nos lo han dejado ahora para este ratito. La verdad es que aunque pueda parecer esto y en cierto modo lo sea, esta nueva ley aborda el tema de suelos con bastante más detalle y con más extensión que la ley antigua. Y aunque aquí tengo expertos que van a abordar diferentes temas, no resisto la tentación de hacer un breve resumen de los temas que yo creo que debemos de tratar y que son más llamativos de esta nueva normativa. En primer lugar, se plantea la posibilidad de suspensión de la edificación en tanto se descontamine un suelo. Yo creo que es un tema que a lo largo de las charlas se deberá abordar. Además, son temas con un perfil jurídico relativamente importante y tenemos un abogado de prestigio que lo puede abordar. También el derecho a repetición es otro concepto jurídico. Se aborda el concepto de repetición con ciertos límites. Bueno, no entro más. Yo creo que a lo largo de las diferentes charlas se puede entrar en detalle. Se incluye un concepto nuevo que es el de la descontaminación voluntaria. También con una casuística muy concreta que debemos abordar. Se cambia, en el caso de que no esté identificado el causante de la contaminación, se cambia la responsabilidad hacia el propietario, desde el titular que era antes. También creo que entre todas las charlas debemos de dar diferentes visiones de este tema. El régimen sancionador cambia porque cambia el régimen que había anteriormente de autorización. Se sustituyen las autorizaciones administrativas por unas comunicaciones previas. Entonces, esto lleva a cabo, lleva como consecuencia bastantes cambios que creo que deberíamos de examinar con cuidado. Después, también se deberían de hacer algunas menciones a las excepciones derivadas de la defensa nacional. A ver qué repercusión puede tener esto. Se establecen obligaciones informativas en el anexo 11. Se crea un inventario de suelos y además se lleva a cabo una serie de definiciones en la ley de términos que luego son manejados en la propia norma. Bueno, pues con esta ligera introducción pasamos ya a abordar los temas con seriedad. La primera persona que va a intervenir es doña Begoña Fabrellas. Perdón, que te tengo aquí a la izquierda. Es doctora en ciencias químicas. Es funcionaria del Cuerpo de Científicos Titulados de Organismos Públicos de Investigación desde 1985. Desde 1986 y no sé si como consecuencia o paralelamente a la catástrofe de Chernobyl, ha venido trabajando en temas relacionados con los residuos radioactivos, relacionados con Chernobyl en el año 86. Y como consecuencia de este primer trabajo, de este trabajo, pasó luego, se incorporó luego al CIEMAT, donde estuvo desde 1988, con temas de tratamientos de residuos y especializada sobre todo en COPS. Posteriormente pasó todo esto en el Ministerio de Sanidad. Posteriormente pasó a la Oficina Española de Cambio Climático en el Ministerio de Medio Ambiente, llamando temas energéticos y dimisiones difusas. A continuación, trabajó en la Subdirección de Residuos, llamando la Directiva de Arroz, RAES y la Directiva de Suelos. Y en este momento es la consejera técnica de la Subdirección General de Producción y Consumo Sostenible. El micrófono es tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me intercoro, como parte de la Administración, la anterior charla, era muy de empresarios, y ahora retomo un poco qué papel hace la Administración en materia de suelos contaminados. Y no me he resistido a poner, al menos en esta presentación, en el título, pues la diversidad, un ejemplo de la diversidad en materia de suelos que tiene España. Entonces, os recomiendo que echéis un vistazo, si no lo conocéis, a un libro que está editado por el Ministerio de Medio Ambiente, que son Metales pesados, materia orgánica y otros parámetros en los suelos agrícolas, pastos de España. No es más que un guiño a la riqueza y a las diversas características que tienen los suelos en España. Y eso hace que el componente técnico del tema de suelos contaminados es enorme. La necesidad de expertos en tecnologías, en conocimiento de suelos, en las características edafológicas de los suelos españoles es fundamental. Esta característica técnica y de conocimiento técnico es básico para abordar el tema de suelos y de suelos contaminados. Bueno, como ya sabéis, había ya una legislación específica en la Ley 10 del 98, en la cual el tema de suelos se abordaba en el título quinto. Y solamente había dos artículos, el 27 y el 28. Esto es así porque se consideró que era una oportunidad única el que, al menos en España, hubiera una regulación específica en materia de suelos, aunque seamos conscientes de que hoy por hoy no hay una directiva de suelos, de protección de suelos a nivel europeo. Esta ley se desarrolló posteriormente en el Real Decreto 9 de 2005, por el que se establece en la relación de actividades potencialmente contaminantes. Supongo que conoceréis este Real Decreto. Desde mi punto de vista, yo creo que desde, en general, casi todos los que han trabajado con este Real Decreto tiene unas connotaciones técnicas tremendas, una descripción y un contenido técnico que ha servido muchísimo para que tanto en las comunidades autónomas se hayan desarrollado profesionales en materia de suelos contaminados como para también que a nivel de empresas y de tecnología en España se haya abordado este tema de una manera, yo creo, que bastante seria. Bueno, pues la ley de 22.11 de residuos lo que hace es, por supuesto, mantiene el marco jurídico en materia de suelos y lo completa, lo actualiza y de alguna manera incorpora aquellos conocimientos que se han ido adquiriendo a lo largo de todos estos años, tanto procedente de las comunidades autónomas como de los sectores empresariales, ONGs, en fin. De alguna manera se ha completado mucho más el capítulo del tema de suelos. En tanto en cuanto, como decimos, lo ideal sería que hubiera una ley en materia de protección del suelo, pero en tanto en cuanto no lo tengamos, pues al menos utilicemos al máximo los recursos normativos que tenemos. Bueno, pues el título quinto abarca seis artículos y hace referencia a un anexo 11, que son las obligaciones de información. Bueno, simplemente os comento aquí, yo no soy abogada, no tengo componente jurídico, me hubiera gustado que hubieran venido mis colegas jurídicos del ministerio, pero no tengo más remedio que hacer mención a marcos legales relacionados en materia de suelos, como es la ley de responsabilidad ambiental y el Real Decreto 2090 de Desarrollo Parcial de la Ley, en la que también se citan aspectos relacionados con la contaminación del suelo y de los daños causados por suelos contaminados. En cualquier caso, siempre se busca una armonización de los criterios recogidos en el Real Decreto 9-2005. Bueno, también hay una referencia en la Ley 8-2007, de 28 de mayo del suelo, porque aquí las políticas públicas negativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación, uso del suelo, se dice que tienen que tener en cuenta la protección del medio ambiente, contribuyendo a la prevención y la reducción de la contaminación y también en materia de suelo. También el tema de suelo se aborda en la contaminación de aguas subterráneas y, por supuesto, la única referencia que tenemos en materia europea es la estrategia temática para la protección del suelo. La protección del suelo. Nosotros solamente, de alguna manera, tenemos una parte de estas herramientas de la protección del suelo, que es el tema de suelos contaminados. El resto está bastante diversificado. Quizá en un ejercicio futuro podamos abordar el suelo de todas sus perspectivas, pero hoy por hoy es lo que tenemos. Bueno, echando un vistazo atrás, ¿qué es lo que teníamos en la Ley 1098? Se obliga a la descontaminación de los terrenos declarados contaminados, se habla, se prescribe la evaluación de riesgos para la salud humana y los ecosistemas como el método para declarar un suelo contaminado. Hay un listado de actividades potencialmente contaminantes, hay un criterio de cascada, en fin, estos son los elementos anteriores en la Ley 1098. Bueno, pues, voy a citar brevemente cuáles son los artículos de la nueva ley relacionados con suelos contaminados y he coloreado en rojo aquellas novedades respecto a la anterior legislación. Bueno, pues, el artículo 33 empezamos con las actividades potencialmente contaminantes. Se aprueba, el gobierno aprobará y publicará una lista de actividades potencialmente contaminantes de suelos. Es decir, la actual que se encuentra en el Real Decreto se modificará o se analizará. ¿De acuerdo? Bueno, efectivamente, los titulares, al igual que anteriormente, de estas actividades se deberán de remitir una serie de informes a las comunidades autónomas, de manera que puedan servir de base como conocimiento o posible declaración de suelos contaminados. Bueno, pues, una vez que ya se tienen estos datos, las comunidades autónomas en el artículo 34 que se titula declaración de suelos contaminados, bueno, pues las comunidades autónomas declararán o delimitarán, si es así, que se consideran adecuado los suelos que puedan estar contaminados siempre atendiendo a los riesgos asociados y a la naturaleza y al uso que se le dé a ese suelo. Importante, una novedad, ya vamos a armonizar cuáles son la información que ha de tener contenida esa declaración de suelo contaminado. Entonces, nos referimos al anexo 11, a la parte 1 del anexo 11. Datos básicos, pues datos generales, datos específicos del suelo contaminado, datos específicos de la recuperación ambiental que la comunidad autónoma considera necesario y en el caso de que esa descontaminación se lleve a cabo, pues la baja en el inventario de los suelos contaminados. ¿Qué supone? Una declaración de suelo contaminado obliga a realizar actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y, como ya apuntaba el moderador, como novedad, puede, puede comportar en algún caso la suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación u otros aprovechamientos del suelo en el caso en el que resulte incompatible con las medidas de limpieza y recuperación de suelos que parece en principio a no ser que vosotros consideréis otra cosa bastante razonable. Bueno, el artículo 35 una vez que ya se declara se inventarían, es decir, las comunidades autónomas ya en la anterior ley y en el Real Decreto dicen que han de delimitar y hacer inventarios autonómicos. Bueno, pues de alguna manera también vamos a armonizar el contenido de, al menos, un contenido mínimo de esos inventarios de manera que el inventario estatal tenga una, digamos, una fácil composición simplemente por agrupación de los inventarios autonómicos. Bueno, pues también nos referimos al anexo 11 tanto el apartado 1 como el apartado 2. Es decir, hay una información referida a la cantidad y evolución de los informes de situación, los procedimientos relacionados con los oídos contaminados, es decir, qué actividad se lleva en esa comunidad autónoma en relación con los oídos contaminados y un capítulo que hemos considerado interesante porque también es una información que en Bruselas y en la Comisión Europea se baraja, es decir, qué perfil económico va detrás del tema de los oídos contaminados, es decir, qué inversiones se hacen en los países, qué inversiones se hacen por las empresas, por los ayuntamientos, por los implicados, es decir, el aspecto económico es tremendamente importante, y por eso hemos considerado que esa información podría ser relevante el tener una idea de cuál es esa inversión en descontaminación de suelos. Esto se mantiene, es decir, las comunidades autónomas elaborarán una lista de prioridades de actuación porque son las comunidades autónomas las competentes en materia de suelos contaminados, en materia medioambiental y cuando la comunidad autónoma considere que ese suelo ha dejado de estar contaminado porque se haya procedido ya a ese ejercicio de descontaminación en base a un proyecto de descontaminación, pues, de alguna manera, da de baja en el inventario este suelo. Bueno, hay alguna variación en el artículo 36, los sujetos responsables a la descontaminación, ya se ha comentado anteriormente por lo moderador, hay un cambio en las responsabilidades cuando no se conozca el causante de tal manera que, o también hay una obligación solidaria y subsidiaria de manera que primero serán los propietarios, los responsables y luego los poseedores. En el caso del dominio público se mantiene el anterior orden, el poseedor y el propietario. Esto fue una petición de algunas comunidades autónomas porque el propietario siempre se tiene identificado mientras que a unas veces el poseedor desaparecía. En el caso de los apartados 2 de este artículo 36 se dice que los responsables subsidiarios podrán repercutir el coste de las actuaciones de descontaminación siempre y cuando estos costes de descontaminación no pueden exigirse por encima de los niveles de contaminación asociados al uso del suelo en el momento en que se produjo esa contaminación por el causante. Es decir, no puedes pedir que descontaminen a un nivel que previamente no estaba utilizándose ese suelo para ese uso, más o menos. Bueno, hay una correlación entre estas responsabilidades con la ley de responsabilidad medioambiental y la referencia a si esa descontaminación se hace con financiación pública es la misma que había en la anterior ley. Es decir, si se generan plusvalías pues revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la administración pública. Bueno, el artículo 37 básicamente se mantiene igual, es decir, reparación en vía convencional, se pueden establecer convenios de colaboración con las comunidades autónomas y se hace mención a la ley de contratos previstos en la ley 30.2007. En principio, lo único que se hace es actualizar este régimen de contratos. Y un artículo 38 que es novedoso es la recuperación voluntaria de suelos en el cual se indica que la descontaminación de un suelo para cualquier uso previsto, el actual o cualquier uso que la comunidad autónoma considere adecuado puede llevarse a cabo sin la previa declaración del suelo como contaminado. Es decir, tampoco significa esto que lo que se obliga de repente deje de estar obligado. Es decir, no significa que el resto de artículos desaparezcan aquí y las obligaciones desaparezcan, sino que existe un concepto de voluntariedad. En la voluntariedad, como decimos, en principio la idea del legislador es que si es algo voluntario es algo voluntario, va más allá de lo obligado. En cualquier caso, esto quedará siempre en manos de las comunidades autónomas. de tal manera que se acompañará un proyecto de descontaminación, la comunidad autónoma lo seguirá, lo evaluará, lo aceptará, se producirá esa descontaminación y quedará registrado en un registro administrativo de tal manera que no se pierda la trazabilidad de ese suelo, es decir, que se garantice una información ambiental. Yo creo que los elementos más importantes simplemente citado en los artículos referidos, básicamente será necesario modificar el decreto 9.2005. Se mantendrán seguramente los mismos usos, las actividades potencialmente contaminantes se analizarán, porque creo que tengo aquí un plano, esto es un ejercicio sobre las cuales son los informes preliminares de situación que han recibido las comunidades autónomas en base a las actividades potencialmente contaminantes. Hombre, una visión rápida, intuitiva de este mapa nos indica que son excesivas, es decir, lo que hay que hacer es un análisis, trabajar con eficiencia, mejorar la eficiencia, ver realmente cuál es la opinión de las comunidades autónomas en decir, bueno, este es el listado de actividades potencialmente contaminantes a la luz de la experiencia adquirida y tenemos que quitar cargas administrativas y concentrarnos en aquellas actividades que son realmente relevantes. como digo, es uno de los principales elementos de cambio de este Real Decreto será modificar estas actividades potencialmente contaminantes y desarrollar más puntualmente aquellos artículos de la ley y yo creo que hay poco más. Estos son rápidamente cuáles son las modificaciones del Real Decreto. Muchas gracias por el esfuerzo de síntesis que has tenido que hacer y a continuación toma la palabra María Jesús Cácer toma la palabra María Jesús es licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid es posgrado en Hidrología Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña y máster en Administración de Empresas por la UNED y desarrolla su actividad profesional en el Grupo FCC dentro del sector de Medio Ambiente Industrial en la actualidad ocupa el puesto de directora técnica de desarrollo de la División de Residios Industriales siendo la responsable del Departamento de Descontaminación de Suelos del Grupo FCC en cuanto encontremos la presentación tiene la palabra tenemos aproximadamente 10, 12 y 15 minutos bueno pues lo cumpliré buenos días a todos agradeceros que os quedéis a estas horas para oír esta parte de suelos contaminados y poco más que deciros de la primera transparencia yo quería resaltar un hecho y es que la asociación ASEGRE lleva 20 años en el sector es decir hemos trabajado con todas las legislaciones de residuos hemos trabajado con ellas y para ellas y también hemos evolucionado mucho los gestores de residuos primero voy a hablar como gestor de residuos y luego hablo como empresa de descontaminación de suelos los gestores hemos incorporado tecnologías que en un principio no estaban desarrolladas no somos las mismas nuestras plantas no son las mismas ahora que hace 20 años el sector se ha evolucionado y también se ha incorporado y se ha volcado hacia la recuperación hacia la reutilización y hacia el reciclaje ¿por qué? pues porque nos lo demanda el sector nos lo demanda el sector industrial nos lo demandan nuestros propios clientes y por lo tanto hemos tenido que hacer un esfuerzo de adaptación dentro de descontaminación yo quería decir eso un poco por defender a los gestores porque aquí parece lo ha comentado antes también Vicente los gestores los residuos los vertederos parecen instalaciones siempre o parecemos un poco los culpables de la situación no somos una gente más estamos en este negocio y necesitamos subsistir trabajar y estamos además muy regularizados todas las leyes han estado siempre vigilando nuestras actuaciones y poniéndonos un marco jurídico muy estrecho estamos muy vigilados y estamos dentro de ese sector con todas las de la ley como deberíamos decir en cuanto a la descontaminación de los suelos bueno la agrupación tiene una tiene una la asociación tiene una agrupación específica para la descontaminación de suelos en la cual estamos representados pues posiblemente las empresas más grandes del sector al menos las que llevan a cabo las descontaminaciones más importantes trabajamos muy duro también en esa agrupación para mantener un poco nuestros derechos y nuestras obligaciones yo creo que en este sentido quería agradecer lo que ha dicho Begoña ha empezado diciendo que es un sector muy especializado y es verdad ahí se necesita personal muy especializado para trabajar en él personal que además no se forma en ninguna de las facultades es un sector multidisciplinar totalmente y los técnicos se forman en las empresas se forman en las empresas y son las empresas las que con su inversión en todas estas tecnologías de tratamiento facilitan la asistencia de ese potencial técnico que existe hoy en día también agradecerle el que ha dicho que las empresas españolas en estos momentos tienen una calidad igual equitativa la que pueden tener el resto de las empresas existentes en el mercado europeo es que es verdad estamos en ese nivel en estos momentos no sé qué va a pasar en el futuro pero en estos momentos nuestra capacidad técnica y nuestra personal es tan bueno como puede ser el de las empresas alemanas holandesas que son las grandes pioneras y las que desarrollaron todas las tecnologías de tratamiento desde hace mucho tiempo y mucho mejor que el mercado americano en el cual lo conozco y es un mercado muchísimo más sencillo muchísimo más simple muchas veces aborda los problemas con una sencillez y una simplificación admirables en el sentido de que no se complica la vida nosotros aquí con todo nuestro desarrollo legislativo vamos a marcos muy complejos a situaciones muy complejas le damos mucho la vuelta a los temas encarecemos también mucho el producto pero también tenemos un nivel técnico muy bueno entonces hay que proteger este sector y yo quería dentro de esa idea de proteger el sector más que hablar de la ley y de las ventajas de la ley si voy a marcar lo que a mi entender falta si quería hablar de la evolución del sector de suelos contaminados que hemos tenido en España un sector perdón me lo salta un sector un sector muy nuevo siempre ha estado desarrollándose al lado de la legislación de residuos siempre ha ido también de la mano de las empresas gestoras de residuos no exclusivamente no quiero decir eso pero sí muy de la mano de las empresas gestoras de residuos y desde los años de los principios de los años 90 ya hay concursos convocados para descontaminar o para investigar suelos contaminados normalmente relacionados con actividades de vertidos ilegales o actividades de vertidos que no cumplían los requisitos de la legislación que se estaba desarrollando en esos momentos recordemos problemas históricos que ya son más bien bueno historia como son todos los problemas que hubo con el Lindano a principio de los 90 en el País Vasco en Aragón problemas que todavía subsisten en algunos casos pues esto fue lo que empezó a mover el sector de suelos contaminados a finales de los 90 ya había empresas especializadas en el sector específico de descontaminación de investigación y de descontaminación a finales de los 90 pero indudablemente pues es en los años 2000 cuando el sector pega un crecimiento espectacular de la mano del desarrollo urbanístico de la mano de todas las obras que hay de toda la desindustrialización triste desindustrialización que sufre España en esos años todas las comunidades autónomas esa desindustrialización lleva acompañada un cambio de uso del suelo y entonces ahí es donde entramos nosotros en todo ese acondicionamiento de un antiguo suelo industrial que va a ser urbanizado al mismo tiempo con estas obras de urbanización se llevan a cabo también muchísimas infraestructuras desarrollo de infraestructuras pues el AVE perdón túneles todo este desarrollo urbanístico toda esta obra potencia el sector lo potencia a unos niveles muy importantes lo potencia y además lo desarrolla técnicamente aquí se incorporan bueno pues tecnologías de tratamiento que extracción de vapores extracción en doble etapa todas las tecnologías de tratamiento de aguas subterráneas de tratamiento de suelos contaminados o de descontaminación de suelos como lava de suelos de su acción térmica todas estas técnicas están en marcha y están ahora mismo se pueden ofrecer como servicios para la descontaminación debido a ese crecimiento basado sobre todo en el desarrollo urbanístico y en las obras de infraestructura ¿qué ocasiona ese crecimiento importante? pues que entran muchas empresas todo el mundo se quiere meter en descontaminación de suelos el sector no tiene ninguna protección en ese sentido la legislación que existe que lo ha dicho Begoña el decreto del 2005 lo ordena al menos establece unos parámetros de funcionamiento iguales para todo el mundo establece la necesidad del análisis de riesgo como herramienta clave para decir si un suelo está contaminado o no está contaminado lo regula lo ordena pero desgraciadamente el sector crece enormemente aparecen muchas empresas no todas ellas especializadas que quieren trabajar en el mismo en este campo de descontaminación de suelos esa burbuja esa burbuja esos esos grandes proyectos de descontaminación pues la verdad es que lo que van tapando no es el lo que van tapando es las deficiencias que se van a empezar a originar en el negocio de verdad en el negocio recurrente que es el negocio de las empresas que contaminan los suelos de como pueden ser bueno debido a su actividad no no a cambio de uso de suelo sino debido a su actividad como son pues empresas petroleras fundamentalmente el sector de hidrocarburos que es uno de nuestros grandes clientes recurrentes porque siempre van a tener actividades y siempre van a tener estaciones de servicio plantas de almacenamiento refinerías que pueden estar sujetas a pequeñas actuaciones de descontaminación y que son las que nos van a dar ese negocio de todos los días el negocio recurrente con la burbuja esta que se produce junto con la burbuja inmobiliaria pues los precios van a la baja de forma de forma tremenda ahí existe una gran competitividad hay un volumen de trabajo muy elevado entonces eso origina el que bajamos los precios todas las empresas bajamos los precios y sin embargo bueno pues el volumen nos permite mantenernos en el sector ¿qué pasa cuando surge en el 2008 la gran crisis inmobiliaria pues que el sector se empieza a paralizar o sea los grandes proyectos empiezan a desaparecer se van acabando y no hay proyectos nuevos que lo reemplacen el estudio que ha realizado ASER junto con AECAS que es la asociación que agrupa a las empresas más bien que hacen investigación exclusivamente investigación y proyectos pues demuestra que la paralización o la caída de la actividad es de un 60% eso en el año 2010 yo creo que en el 2011 es todavía mayor y las expectativas para el 2012 son tremendamente malas tremendamente malas porque estamos en un estamos si el mundo de los residuos ya es un mundo residual el de la descontaminación de los de los de los suelos todavía es más residual o sea se abordan estos problemas cuando es necesario por algo o bien porque se está afectando a un tercero o bien porque va a haber una necesidad por un cambio de uso del suelo por una situación específica entonces las previsiones para el 2012 malísimas malísimas no hay actividad inmobiliaria no hay actividad de obra o sea lo único que nos queda es lo que decía antes el negocio recurrente este negocio recurrente que también está en crisis que también está en crisis y que además todavía bueno pues exige una calidad de servicios muy alta y sin embargo no paga esa especialización que decimos no lo paga no lo paga o sea nos pide contratos llave en mano con un riesgo altísimo y no paga tampoco por el riesgo que estamos asumiendo ni está afrontando tampoco pues que todas esas tecnologías que se están incorporando que son muy caras son muy caras y que necesitan esa especialización del personal la situación yo creo que ya lo he dicho es muy difícil yo la veo muy difícil y confirmo las palabras que decía Antonio al principio de la presentación la situación en general las empresas que pertenecemos a ser la vemos complicada que cabe esperar como seguimos adelante pues yo creo que es absolutamente necesario un reordenamiento del sector y eso que quiere decir pues había mucha oferta hay muchas empresas que hacen descontaminación de suelos no hay ninguna regularización no hay ninguna definición siquiera de la parte de descontaminación de suelos en la ley solamente se define que es suelo contaminado nada más por lo menos eso es lo que yo he podido ver solamente se define que es suelo contaminado se establece en el artículo 5 una serie de obligaciones de quién tiene que descontaminar de cómo se hacen esas descontaminaciones cuando se va de la mano de la administración que no siempre es así hay mucho trabajo que no pasa por manos de la administración y eso no quiere decir que se haga mal se hace también bien pero sin embargo el sector no está regularizado o sea a mí me parece asombroso que se vaya a establecer unos requisitos para ser negociante que no sé qué es no sé qué es ser un negociante para ser un agente que tampoco sé que es un negociante y sin embargo en el campo de la descontaminación de suelos no se esté hablando de crear algún tipo de acreditación homologación a unos servicios que son muy especializados y que excepto algunas comunidades autónomas que sí que tienen personal que conoce el sector hay muchas comunidades autónomas que no tienen ningún técnico especialista en suelos contaminados y muchísimas empresas que cuando tienen un problema no tienen ningún técnico especializado en suelos contaminados casi todas ya tienen técnicos especializados en gestión de residuos porque es una actividad genérica que sucede siempre y que todas las empresas bien o mal generan residuos pero no todas contaminan los suelos y no todas se enfrentan a una situación de contaminación de suelos entonces dentro de ese sector que es tan específico aquí no aparece ningún ordenamiento no aparece ninguna acreditación no aparece ningún tipo de homologación necesario para que una empresa desarrolle su actividad en el campo de la descontaminación de suelos a mí eso me parece preocupante 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 porque no hay los negociantes estarán regular nosotros no entonces no veo esa protección que sería importante esa protección de unos servicios que se están ofertando no la veo que de alguna manera se recoja en el nuevo desarrollo de la ley necesitamos mantener el nivel técnico de las empresas necesitamos mantener esta oferta que tenemos en estos momentos espero que la ley sirva para consolidar el sector para mí es importante que exista el título quinto en la ley o sea ya solamente con eso la ley es buena es buena porque recoge al menos las actividades de descontaminación de suelos y las vuelve a regularizar las mejoras establece nuevas figuras establece eso es positivo le echo falta a ese otro desarrollo en cuanto a a que no todo el mundo puede hacer descontaminación de suelos no todo el mundo puede hacer una investigación de suelos no todo el mundo puede hacer un análisis de riesgos tampoco por último bueno a mí me gustaría que el negocio que fuéramos capaces entre todos de mantener la oferta de servicios y de recuperar un poco el mercado de que realmente la tecnología que se está ofreciendo pues que se vea a su vez bueno pues pagada es decir que las propias empresas productoras o generadoras de este tipo de problemas vean que necesitan pagar más de lo que hasta ahora estaban pagando para poder descontaminar los suelos hace a principios de año estuve participando en una jornada internacional en Barcelona para entre el mercado holandés y el mercado español no os podéis imaginar la sorpresa porque muchas veces estamos metidos aquí en el día a día y estamos todos aquí y no os podéis imaginar la sorpresa que te llevas cuando ves que el mismo trabajo que estás haciendo en España el mismo trabajo pero exactamente igual es decir con el mismo número de pozos con las mismas técnicas de descontaminación con los mismos problemas y con los mismos técnicos en Holanda se paga 10 veces más por hacer lo mismo por hacer lo mismo y además no lo hacían mejor porque nosotros expusimos una serie de casos estuvimos hablando bueno nosotros en el mercado holandés hemos colaborado mucho tiempo con empresas holandesas y la sorpresa en España normalmente nunca decimos lo que cuesta una descontaminación nunca lo decimos o sea es un sector un poco opaco en ese sentido no decimos ni lo que nos cuesta descontaminar ni cuánto dinero nos hemos gastado hemos factura en descontaminación porque además está siempre sujeto a la confidencialidad que nos exigen nuestros propios clientes pero claro cuando ves que los demás hablan de eso y ves y comparas y dices ostras es que están pagando 10 veces más por el mismo trabajo que yo hago en España yo no digo que haya que pagar 10 veces más no digo eso pero lo que sí que es verdad es que el mercado aquí está en unos niveles que si sigue así yo pienso que desaparecerá pienso que desaparecerá entonces habrá que tirar de empresas de empresas extranjeras pues para poder hacer estos trabajos de descontaminación y se perderá el potencial que existe ahora así que espero colaboración por parte de las administraciones para mantener una actividad no pido protección ni subvenciones no 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 solamente colaboración para mantener una actividad como es la de descontaminación de suelos nada más pues muchas gracias María Jesús te agradezco el esfuerzo que estáis haciendo por enseñaros al tiempo aunque nosotros empezamos un poquito a continuación vamos a abordar este tema desde una perspectiva un poco distinta a lo largo de toda la mañana se ha hablado de conceptos jurídicos hemos hablado de que si las normas tenían preferencia o no pero realmente no hemos tenido con nosotros a un experto jurista que nos desgranase los aspectos que estábamos tocando en ese momento a continuación tiene la palabra perdón un momentito que lo tengo aquí perdón Carlos de Miguel que es es abogado en ejercicio es licenciado en derecho por la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid en 1987 es licenciado en administración y dirección de empresas por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid en 88 y doctor en derecho desde el 93 pertenece al Colegio de Abogados de Madrid también a International Bar Association en la Unión Internacional de Sabocat y a la American Bar Association Carlos presta sus servicios profesionales en este momento en la oficina de Madrid de Uriah Menéndez en la que se incorporó en 1988 y de la que es socio desde 2002 desarrolla su labor profesional en el ámbito del derecho ambiental aunque también asesora en derecho inmobiliario y en derecho energético lleva a cabo asesoramiento ad hoc en operaciones mercantiles pero también en litigios es abogado de lufantería también ante los tribunales administrativos civiles y penales además de elaborar multitud de informes sobre cuestiones ambientales para diferentes ámbitos tienes la palabra buenos días bueno yo como tenemos como tengo diez minutos voy a ir muy al grano es decir me voy a meter en cuestiones muy muy concretas y claro para eso lo de estar después de alguno tiene la desventaja de que le pisan algunas cosas tiene la ventaja de que ya habla sobre lo que han hablado otros y digo porque me voy a centrar en fundamentalmente en tres puntos uno muy introductorio Begoña decía que esto tiene una componente técnica muy importante por supuesto que lo tiene yo lo que claro además soy abogado tengo que barrer para casa no nos podemos olvidar de que la cuestión jurídica para mí por lo menos como menos es tan importante como la técnica yo siempre lo digo yo no puedo trabajar solo yo tengo que trabajar con técnicos creo que los técnicos tienen que ser conscientes de que tampoco pueden trabajar solos tienen que trabajar con los jurídicos porque luego los conceptos se pierden y probablemente se malinterpretan y malinterpretar significa aplicar mal las normas pongo algunos ejemplos aunque estoy saltando al cuarto punto final que quería ver yo creo que la ley en el punto en lo que se refiere a los contaminados no ha introducido grandes novedades son mucho de lo que se dice aquí ya estaba la ley del 98 quizá precisamente por eso también hay alguna oportunidad que se ha perdido de cosas que estaban en mi opinión mal en la ley del 98 y que en esta ley pues siguen estando mal para mí por ejemplo se sigue haciendo tabla rasa de suelos contaminados da igual que fueran suelos contaminados hace un año que hace 5 que hace 50 que hace 100 o hace 2000 la ley aquí no pone no pone límite no pone diferencia hay alguna sentencia también debo apuntar que va por ese camino de establecer algún criterio diferenciador entre contaminación histórica contaminación no histórica que es bastante de malabarismo porque claro la verdad es que la ley no ayuda a nada y yo creo que hubiera sido una buena oportunidad para hacerlo y esto por ejemplo digo tiene que ver con lo que está diciendo son conceptos puramente jurídicos estamos hablando de que no se puede tratar de la misma manera al que hace algo mal sabiendo que ya está mal al que lo hizo hace 50 años cuando a lo mejor venía de la mano del alcalde para aplanar un suelo tampoco se ha hecho por ejemplo diferenciar ahora volveré sobre la prelación que se ha dicho antes de responsables de la contaminación el causante poseedor propietario o propietario poseedor bueno porque esa prelación en un momento sigue en otro momento se cambia que significa estos conceptos porque jurídicamente lo de ser poseedor no sé si aquí hay algún abogado pero tenemos poseedor de buena fe de mala fe inmediato inmediato en nombre propio en nombre ajeno tenemos cantidad de tipos de poseedor aquí eso no se mete para nada y todo eso bueno pues un poco dificulta la aplicación esto como introducción el segundo punto que para mí es el más importante sobre todo porque me también de nuevo como operador que estoy en el mercado me preocupa es la interpretación que se puede estar dando el artículo 38 si yo te he entendido bien Begoña y perdona porque es bueno o sea supongo que es la interpretación del ministerio parece que es recuperación voluntaria de suelos a más de lo que sería la reparación digamos ordinaria siguiendo todo el proceso bueno eso tendremos que ver cómo se aplica al final para mí esa interpretación no es correcta yo al final solamente daría dos ideas una primera porque el artículo no lo dice o sea en ningún sitio el artículo dice que se tenga que limpiar siempre más de lo que se hubiera tenido que limpiar si se hubiera seguido el procedimiento administrativo no lo dice de hecho yo creo que más bien va puestos a buscar alguna razón por la que se puso esto yo creo y de hecho nosotros estuvimos bastante metidos en o tratamos de apoyar en lo que pudimos una norma de este tipo yo creo que la razón de esto de este artículo está precisamente en decir hay muchas empresas que no se meten en ese procedimiento administrativo digamos están fuera de la ley si se quiere decirlo claramente precisamente porque hay que seguir un procedimiento administrativo que siempre es largo cuesta dinero sobre todo la declaración de suelo contaminado se tiene que inscribir en el registro de propiedad y eso a muchas empresas le echa para atrás quieren limpiar querrían limpiar de una manera más convencional que es perfectamente lícito porque aparte también si hay algún temor digo porque esto de nuevo es una cuestión muy jurídica si hay algún temor de hacer equivalente convenio con la administración con Conchaveo eso es absolutamente legal por supuesto la administración puede llegar a un convenio con el particular siempre cumpliendo escrupulosamente la ley es decir no podría ni es de otra manera más clara espero el resultado de este convenio nunca podría ser distinto al que se llegara con una declaración de suelo contaminado teóricamente es así que es lo que pasa que te ahorras todo el procedimiento administrativo se hace más rápido y evidentemente desde el punto de vista de la empresa que ahorras la declaración formal de suelo contaminado que eso es bueno conclusión práctica si vamos por esta vía de interpretar que como mínimo siempre tendrá que limpiarse más de lo que se tuviera que limpiar con la declaración de suelo contaminado me parece que este artículo quedará en papel mojado porque claro muchas empresas digamos para eso que me hagan la declaración de suelo contaminado y ya veremos si la recurro si no la recurro etcétera yo creo que esa no es la finalidad de este artículo y solamente yo diría dos o unas pocas ideas más ya se ha dicho yo creo que ese sí que es uno de los cambios más importantes de la ley la prelación de sujetos responsables se ha quedado modificada sigue siendo primero el causante como tiene que ser por supuesto pero ahora es primero el propietario y el poseedor en ausencia de causante primero el propietario y poseedor antes era poseedor propietario a mí personalmente creo que es nunca se sabe dónde va a estar uno si va a ser primero propietario y poseedor desde un punto de vista objetivo abstracto me parece más lógico que sea el propietario el poseedor siempre es más más contingente puede cambiar más lo que sí que no entiendo es que para los bienes de dominio público en régimen de concesión cambie sí que lo entiendo claro es la propia administración que la que dice primero vamos a por el poseedor y yo me quedo el último lo cual algo parecido a lo que ocurría en la ley de responsabilidad medioambiental me parece un privilegio carente de justificación la verdad y luego bueno alguna cuestión menor bueno menor lo que decir no menor muy importante pero para tratarla rápidamente sigue habiendo todavía alguna duda sobre hasta dónde se tiene que limpiar eso lo podemos hablar luego si se hará en la discusión yo creo que sobre la base de un artículo que se ha mencionado que es el 36.2 creo que se puede defender perfectamente y es lo correcto para mí se tiene que limpiar hasta el uso que se le estaba dando siguiendo el 36.2 en el momento en que se produjo la contaminación yo creo que eso ahí hay muchas posibles alternativas pero creo que esta es la más razonable esa sería una una primera cuestión que habría que aclarar también en la práctica segundo también volviendo a oportunidades perdidas quizás hubiera sido bueno incluir en la ley una compatibilización entre este régimen de responsabilidad por suelos contaminados con la reordenación urbanística y ahí lo digo porque muchas veces las normas urbanísticas apuntan directamente al propietario saltándose al causante de la contaminación y eso muchas veces genera tensiones o decir bueno al final ¿quién tiene que limpiar? eso ya digo primero depende de comunidades autónomas que legislación sobre suelo tengan una conclusión sujeta a todas las prevenciones del mundo no será infrecuente que el contaminador no tenga que responder frente al ayuntamiento cuando estamos hablando de una junta de compensación por ejemplo que la junta de compensación o el ayuntamiento le diga oye tú limpia tu propietario o tu conjunto de propietarios limpia y luego si tienes que ir contra el causante y no que a mí me parece una solución contraria a lo que dice esta ley de residuos pero creo que sobre la base de la ley urbanística sería la correcta y para acabar no nos olvidemos también de que hay otros aspectos que no están en esta ley pero que se aplican igualmente en tema de suelos contaminados por ejemplo responsabilidad civil por daños es decir si el suelo contaminado causa daños no digo daños de contaminación sino daños civiles que son susceptibles de indemnización a terceros al vecino eso habrá que indemnizarlo y eventualmente también la contaminación de un suelo puede dar lugar a responsabilidades penales que eso son palabras bastante más serias y que precisamente por eso tampoco hay que olvidar ahí tenemos el artículo 325 del código penal fundamentalmente que puede llevar penas de cárcel relevantes con independencia de responsabilidades civiles y de la obligación de limpiar el suelo y yo por ahora me quedo aquí que he cumplido nueve minutos luego espero poder seguir con la discusión muchas gracias muchas gracias y para que luego digan que los abogados no entienden de números hasta 10 por lo menos sabe contar bueno a continuación tenemos al último ponente es Ernesto Gallego Ernesto Gallego Valcarce es licenciado en ciencias geológicas ha desarrollado su actividad profesional como consultor en materia de medio ambiente para diversas empresas y administraciones desarrolla proyectos y más de en el instituto geológico y minero de España y actualmente desempeña su labor profesional en el área de planificación y gestión de residuos de la comunidad de Madrid donde es responsable técnico de suelos contaminados buenos días soy el último y es muy tarde voy a ser muy breve con respecto al tema al marco nuevo un marco regulatorio voy a hacer una serie de consideraciones desde el punto de vista de la administración autonómica de Madrid de la consejería de medio ambiente en primer lugar respecto a la a la redacción final del artículo 33 como ya se ha planteado el artículo 33 es el primer artículo relativo a suelos contaminados entendemos que efectivamente se da cobertura con su redacción al real decreto 9 de 2005 pero también como ha planteado Begoña nosotros entendemos que es la oportunidad para que en concordancia con las demandas de las comunidades autónomas se modifique el anexo 1 de dicho real decreto con la intención de limitar y acotar las actividades que deben tener la consideración de potencialmente contaminantes obviamente para esto nos va a servir mucho la experiencia de estos años con la recepción de todos los informes que hemos tenido y sobre todo con el colapso que yo creo que se ha producido en todas las comunidades autónomas que prácticamente ha paralizado nuestra actividad ya no son los que paraliza sino que además nos hemos dado cuenta y yo creo que de eso el ministro también es plenamente consciente de que lo que hay que ir realmente es al grano de la importancia de la contaminación de suelo y dejar fuera actividades que objetivamente su potencial de contaminación del suelo es francamente mínimo y sin embargo a nosotros nos genera mucho trabajo con respecto a bueno y además también es importante señalar que no solo es una oportunidad para actualizarlo sino también para adaptarlo a la nueva legislación que hay en materia de clasificación de actividades económicas que creo recordar que es del año 2009 respecto a la información mínima que debe contener la declaración de suelo contaminado que se ha incluido en el artículo 34.2 efectivamente entendemos que es una forma de que todas las comunidades autónomas utilicen los mismos criterios entendemos que además también va a dar seguridad jurídica a todos los procedimientos de declaración de suelo contaminado y además a nosotros nos ha gustado mucho porque realmente es prácticamente los mismos contenidos que nosotros teníamos en nuestro decreto 326 barra 1999 de 18 de noviembre con lo cual digamos que mantenemos la misma línea de trabajo en ese sentido porque los contenidos son prácticamente los mismos con respecto a las obligaciones de información en materia de suelos que está establecido en el anexo 11 de la nueva ley pues efectivamente también son absolutamente concordantes con la información que periódicamente desde el año 2009 se lleva remitiendo al Ministerio de Medio Ambiente con lo cual creemos que no haber ningún problema en seguir cumpliendo adecuadamente respecto al inventario de suelos declarados como contaminados la Comunidad de Madrid en aplicación del artículo 11 del Real Decreto o del Decreto 326 barra 1999 18 de noviembre ya creó el inventario de suelos contaminados como un registro público de carácter administrativo que contiene la relación de todos aquellos suelos declarados como contaminados la primera declaración de suelo contaminado en la Comunidad de Madrid se realizó en el año 2001 y la información relativa a dicho inventario igualmente se remite periódicamente también al Ministerio hay un aspecto del artículo 35.3 donde se vuelve a reiterar que eso viene derivado de la ley del 98 donde se reitera el famoso tema este de que las comunidades autónomas elaboraron un listado de prioridades de actuaciones en materia de descontaminación de suelos en función del riesgo que supone para la contaminación para la salud humana y el medio ambiente nosotros ya hemos reiterado en la fase de alegaciones que entendíamos que no tenía mucho sentido mantenerlo porque nosotros seguimos entendiendo que una de las cosas que obliga la declaración de un suelo contaminado es a descontaminarlo no entendemos muy bien el significado de mantenerlo e incluso de su aplicación nosotros vamos a seguir aplicándolo como se estaba haciendo hasta ahora siguiendo los criterios que son la base del Real Decreto 9 de 2005 y la obligación de cuando haya un suelo contaminado de proceder a su descontaminación respecto al por último y respecto al artículo al artículo 38 nos parece que es un acierto su inclusión el tema de las recuperaciones voluntarias de suelo es un avance y es una aportación importante de la nueva ley y desde la Consejería de Medio Ambiente lo que se está estudiando es para su publicación en la página web la documentación que se debe aportar para su tramitación y es un tema que nos corre prisa porque de hecho ya tenemos varias solicitudes de descontaminación aunque todavía no es definitivo si voy a sintetizar que es desde la Comunidad de Madrid lo que se va a requerir para la ejecución de descontaminaciones voluntarias en primer lugar que haya una solicitud expresa de acogerse al artículo 38 para ejecutar de forma voluntaria la descontaminación a continuación se van a pedir los datos registrales y catastrales los datos registrales a través de una nota simple algo fundamental en el caso de que el promotor de la descontaminación no sea el propietario del suelo se deberá portar escrito del titular de los terrenos en el que se manifieste que está conforme con la ejecución de los trabajos previstos en la descontaminación esto simplemente es un problema de lógica asimismo en el caso de que el promotor de la descontaminación no sea el poseedor del suelo deberá portar escrito del poseedor de los terrenos en el que se manifieste conforme con la ejecución de los trabajos previstos en la descontaminación de todas formas nosotros somos conscientes que en un proceso de descontaminación voluntaria porque incluso nos pasan los procedimientos que puede haber problemas jurídicos denuncias que aparezcan nuevos interesados etcétera etcétera no cabe duda que eso es un camino por recorrer ya veremos lo que pasa pero obviamente nuestra idea es que en el momento que surja un problema de este tipo se iniciara un procedimiento de declaración de suelo contaminado que en el fondo da mayor seguridad jurídica a todo lo que es el proceso y sobre todo a la hora de definir quién es el causante y se limitarán los problemas respecto a lo que debe contener el proyecto de descontaminación debe contener simplemente una síntesis de los trabajos previos de investigación de la calidad del suelo y resultados de la evaluación cuantitativa de riesgos cosa que también es razonable y obvia debe tener un estudio de alternativas de descontaminación como ya se venía pidiendo en esta comunidad autónoma y después a continuación debe haber un proyecto de ejecución de la descontaminación que incluye al menos los siguientes apartados una descripción de las alternativas seleccionadas y de las instalaciones necesarias para la ejecución una dimitación de los suelos a tratar los objetivos cuantitantivos a alcanzar las tareas a ejecutar y el cronograma de los trabajos y después aparte se va a pedir un documento aparte que es la memoria resumen del proyecto de cara a su sometimiento a estudio por caso para terminar se procede la tramitación de algún procedimiento de evaluación de impacto ambiental como sabrán ustedes en la comunidad de madrid las descontaminaciones de suelos están sometidos a la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental en el caso de caso por caso y lo que deben tener el proyecto perdón el proyecto no la memoria resumen del proyecto es lo que viene en la legislación vigente que es definición y características básicas de la descontaminación estudio de alternativas un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente las medidas preventivas correctoras o compensatorias para la adecuada protección del medio ambiente y por último un plan de exigimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidos en el documento ambiental he sido muy rápido pero ante la falta de tiempo y la hora que es casi mejor se han planteado aquí toda una serie de temas que bueno que son muy conflictivos pero que yo pienso que lo razonable es que en el en la discusión que haya se planteen haya posibilidad de hablar pues muchas gracias Ernesto vamos a empezar inmediatamente el turno de de preguntas pero en lo que lo pensáis yo voy a plantear la primera ahora eso sí os animo a que antes a dar vuestros bártulos penséis alguna pregunta y la hagáis inmediatamente para empezar en el año 2005 con el Real Decreto 9 2005 empezó un boom de trabajos en temas de suelos hubo muchos informes preliminares pero eso no ha llegado más y por otro lado desde entonces hasta ahora se ha comentado a lo largo de la mañana el volumen de trabajo el volumen de estudios ha bajado casi en un 60% ¿qué se puede hacer en este en este caso? ¿contempla la administración alguna medida para revitalizar esto? ¿las empresas privadas tienen alguna idea que proponer a la administración? lo planteo ahí y brevemente para dar lugar a más preguntas os ruego que que me contestéis yo he intentado decirlo en la exposición yo creo que para revitalizar el sector o para mantenerlo lo que hace falta es que las empresas que pueden hacer investigación y descontaminación estén de alguna forma registradas o acreditadas o estén dentro de alguna regulación igual que están las empresas gestoras de residuos yo creo que eso es una forma de garantizar la calidad de los trabajos y de alguna manera también potenciar el sector potenciar las empresas que realmente han hecho inversión en desarrollar estas técnicas y en especializarse en el sector yo parece que estoy hoy criticón pero yo la verdad es que con eso no estoy muy de acuerdo porque es cuestión también mucho de política y política económica el cuánto quieres regular los mercados yo creo que estoy pensando de más ahora no sé si se ha aprobado o no hay un reglamento de suelos contaminados en Andalucía que se quiere aprobar pronto y a mí una de las cosas que más me asusta de ese reglamento es que mete muchísimos más procedimientos en relación con suelos contaminados y específicamente exige ciertos requisitos a los que remedian o los que limpian suelos yo creo que ahí más bien tiene que ser el mercado ahora mismo por ejemplo yo estoy estamos con un asunto en el que estamos dos partes en un suelo contaminado nosotros creemos que tenemos a los buenos los otros yo creo que tienen una empresa muy mala será cuestión de la comunidad autónoma de decidir a quien cree pero yo creo que eso al final es un poco el mercado el que diga oye pues una empresa que lo hace mal al final será expulsada la empresa que acaba no será premiada yo creo que meter un requisito más cierra al mercado que eso es malo para las empresas que demandan estos servicios puede suponer un aumento de precios es decir yo en principio sería más reacio a eso estaba pensando y no estoy comparando esto con suelos contaminados pero en Estados Unidos parece que hay algunos estados que exigen titulación oficial para ser peluquero decorador de interiores de casa etcétera claro si llegamos a esos niveles puede ser un poco perturbador precisamente de lo que estamos viendo cada vez a mayor liberalización y que sea el mercado el que decidan yo reconociendo la enorme importancia porque yo hago más trabajo y claro yo al recibir buen servicio para mí es esencial pero reconociendo eso creo que es trabajo nuestro elegir a los buenos más que que sea la administración el que imponga un requisito más estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo en que debería ser el mercado estoy completamente de acuerdo lo que pasa es que a pesar de todo pues hay empresas que cuando tienen surge un problema de descontaminación o tienen un problema de contaminación de suelos y ahí piden ofertas es muy difícil es muy difícil si no eres una empresa si no tienes técnicos especialistas en descontaminación de suelos es muy difícil valorar quién es el bueno y muchas veces los criterios son los precios entonces el precio más barato no quiere decir que sea la mejor oferta entonces en ese sentido yo no digo una regulación yo lo que digo es que exista un registro que exista una cierta capacitación que no todo el mundo puede hacer de todo igual que como decía antes se va a regular lo del tema de los negociantes y todas estas figuras porque no se abre un registro de empresas que pueden hacer descontaminación porque tienen medios propios y no lo van a subcontratar o porque tienen personal técnico con suficiente especialización nada más tampoco es cerrar el mercado ni protegerlo no, no, no pero por lo menos unos mínimos un registro de mínimos que permita a una empresa que se enfrenta a un problema y que no va a volver a enfrentarse nunca más a un problema de descontaminación de suelo saber que esas empresas por lo menos tienen la garantía de que cumplen unos mínimos y que están dentro de ese sector que saben lo que hacen Hombre, vamos a ver hay un elemento que es la comisión de coordinación en materia de residuos y suelos contaminados porque la comisión de coordinación que se crea es para el desarrollo de la ley y la ley implica los suelos contaminados de tal manera que yo creo que independientemente de todo habrá grupos técnicos generados entre las comunidades autónomas y el ministerio yo creo que este tema es un tema muy razonable es decir que se pueden establecer unos criterios mínimos o un registro yo creo que eso se puede abordar si eso significa un elemento que vosotros consideráis especialmente importante yo no creo que haya problema no sé que te parece a ti Ernesto en que se pueda hacer un fijaros lo dificilísimo que es ponernos de acuerdo en estas cosas cuando llegamos a no, vamos a ver yo creo vamos para empezar es un tema que está por encima de mí o sea claramente es una decisión política es decir regular o no regular fundamentalmente yo creo que llegado el momento es una decisión política entonces está muy por encima de mí yo obviamente tengo mi opinión que regular es bueno o es malo pues lo que es malísimo regular mal y entonces yo también creo que es un mercado que era muy inmaduro que regular desde el principio hubiese sido un error desde mi punto de vista yo creo que por ejemplo en la Comunidad de Madrid la regulación que hay es la que hay y yo creo que el mercado de los suelos contaminados en la Comunidad de Madrid y hablo del mercado desde vuestro punto de vista yo creo que ha funcionado y no solo se han hecho IPS sino que se han hecho muchas investigaciones y se han hecho muchas descontaminaciones algunas que nos hemos enterado nosotros como administración y una gran mayoría que ni siquiera han pasado por nuestra aunque deberían de haber pasado seguramente legalmente deberían haber pasado pero no han pasado y yo creo que es que regularlo o no regularlo o hacer un registro como estáis planteando que en el fondo es un poco lo que se ha hecho en el País Vasco bueno, es una posibilidad es una posibilidad entre varias que quien tiene que tomar la decisión que la tome yo tengo mis dudas sobre que sea bueno y sobre todo tengo mis dudas que sea bueno si no se regula bien vale he visto que levantabas una mano por allí os acercan el micrófono y si no os importa os identificáis por favor buenos días soy Enrique Muñoz de Rehabitación de Suelos podría hacer una pregunta y luego aparte hacer una reflexión a esto último que habéis comentado en el sentido de que aunque sea un poco duro en el registro el registro no es una garantía para aumentar la calidad yo entiendo que el momento es muy duro para las empresas de Rehabitación de Suelos y que poner barreras en la primera tentación y proteccionismo cuando el sector está muy mal pero en cierto modo el mismo sector es culpable de haber entrado en un riesgo de bajada de precios porque el propietario o el negociador que nos ofrecía los suelos era malisto que nosotros o sea la empresa industrial ha sabido valorar a la baja y hacer que todo el mundo competiese para seguir bajando y el sector no ha parado en la calidad y ha entrado en ese juego ahora que las cosas están muy mal y ni siquiera el sector industrial quiere pagar de contaminación de suelos estamos en peligro de desaparecer pero la culpa es nuestra y las barreras no van a ayudar porque pararían las tecnologías entonces no estoy ahí de acuerdo por un duro que sea reconocerlo habrá que buscar innovaciones las fórmulas pero en una barrera para que otros entren porque no es automático que las empresas más antiguas o más grandes son mejores siempre y no siempre las mejores preparadas y habría que reflexionar también si los grandes grupos que se quejan amargamente el baremo solo por precio si compran por algo más que por precio y ahora paso a la pregunta y es enlazando con esto yo he visto mucho en la ley que se habla de descontaminación de proyecto como algo finalista de una situación inmutable y entonces veo dos cuestiones ahí que me interesan ver cómo podéis plantearse o qué opináis y es una vez que yo cierro una utilización de descontaminación en un proyecto ¿qué posibilidad tengo para dejar entrada a mejores técnicas disponibles que sean novedosas pero que no se enseñan estrictamente al proyecto porque eso enlazaría con la innovación que este es un sector que depende mucho de la innovación y de la entrada a nuevas técnicas y una segunda parte es que da la impresión de que se plantea que la descontaminación se entra en ella cuando ha cesado la actividad y creo que todos conocéis que nos han entrado muchos casos en que se centra la ley en el proyecto de descontaminación pero el titular sigue produciendo y muchas veces el foco no se ha hecho ninguna interacción sobre él y parece que la ley no tiene herramientas para entrar ahí pero supone que tiene que estar en la legalidad entonces se repite se produce una repetición y repetición de la contaminación muchas gracias y un de vosotros vamos a ver sobre lo que has planteado sobre la segunda cuestión si es un hecho hay en emplazamientos donde hay una reiteración de los procesos de contaminación nosotros nosotros como técnicos siempre hemos entendido que uno de los objetivos de los trabajos de las investigaciones que se hacen en los emplazamientos debe ser efectivamente localizar los focos de contaminación y obviamente actuar sobre ellos que ese foco vuelva a funcionar sí efectivamente puede pasar un clásico un depósito de una estación de servicio nosotros hay que podemos hacer llegar a hacer recomendaciones respecto a determinados temas como que si usen otro tipo de depósitos etcétera sí podemos llegar a hacer esas recomendaciones pero podemos llegar hasta donde es nuestra competencia la competencia última en la instalación es de industria no es de medio ambiente pero a mí sí me parece interesante y muy importante recalcar el hecho que los objetivos de las investigaciones es el primer punto es detectar cuáles son los focos de contaminación y sobre todo si los focos son activos y eso lo digo porque a nosotros nos llegan a veces investigaciones donde eso ni se considera es cierto que a veces no se considera porque son empresas certificadas que te dicen que eso no tienen por qué considerarlo en su certificación nosotros nos quedamos bastante asombrados pero eso ya es otro problema y con respecto a lo que has dicho al principio la primera pregunta es que no se te ha entendido muy bien se sobreentiende que cuando tú planteas un proyecto lo estás planteando desde el punto de vista de aplicación de las tecnologías que tú consideres oportunas y con un estudio precisamente que nosotros estamos pidiendo de alternativas que incluso durante el proyecto porque eso nos ha pasado durante la ejecución del proyecto ahí tiene que haber modificaciones porque ha habido una modificación dentro de de lo que sea y hay que aplicar otra otra serie de otra serie de medidas pues obviamente eso se plantea se justifica y se ejecuta en general que se utilizan las mejores técnicas disponibles hombre se sobreentiende e insisto que hay que hacer un estudio de alternativas y dentro de ese estudio de alternativas siempre se pide una justificación desde el punto de vista técnico ambiental y económico tal vez hay de la tramitación por el propietario o el poseedor una vez que yo ya tengo una utilización de lo que tengo que hacer grandes empresas generalmente lo que hacen es buscar a contratar quien las ejecute entonces se puede dar ahí el caso de que sin perder el espíritu de los objetivos y de las técnicas alguien se presente una propuesta como un subcontratista para este propietario para hacer lo que es el trabajo y le diga mira yo no te puedo bajar los precios aquí aquí con estas fórmulas pero tengo esta figura que te abataría entonces te respondería inmediatamente no porque no está en mi autorización y no quiero mover papeles en ese caso habría alguna fórmula en mi autorización o sea lo que es el propio propietario no quiere volver a pasar a la tramitación no quiero cambiar nada entonces es decir a lo mejor se ha pensado en el sentido de que cosas que no se conocen y respeten todos los objetivos puedan entrar perdona que te acuerdes que no hay por qué pasar una nueva tramitación si tú estás incluso dentro de un procedimiento normalizado lo digo porque eso nos ha pasado a nosotros dentro de un procedimiento normalizado con una declaración de suelo hecha que está encima de la mesa y que hay que ejecutar insisto si hay modificaciones porque a lo mejor tienes que hacer modificaciones dentro del proyecto porque tú cuando estás viendo el suelo no lo estás viendo tú tienes una serie de datos analíticos puntuales y demás pero después la realidad puede ser mucho más compleja de lo que tú te has planteado y que hay que plantear otra serie de circunstancias otra serie de técnicas de descontaminación no hay por qué volver a pasar por lo menos en la Comunidad de Madrid se notifica se mandan los documentos que técnicamente son razonables de modificación del proyecto y el proyecto se modifica no hay más problemas solo por complementar pero la segunda pregunta nuestra que estaba respondiendo no olvidéis la ley de responsabilidad medioambiental en cuanto a la atención que hay que prestar a los focos de contaminación yo creo que hay perfectamente dentro de la obligación de tomar medidas para prevenir el daño entonces yo creo que hay que eso a lo mejor en la normativa de suelos contaminados específica no está clarísimo pero como también se aplica la ley de responsabilidad medioambiental yo creo que no hay ninguna duda de que base legal y es suficiente suficiente y obligado además bueno estamos fuera de tiempo ya son y 20 una pregunta corta por parte de alguien dos preguntas que las preguntas sean cortas y que las contestaciones también por favor quizá para Carlos una de ellas ya la realicé en una jornada similar con un muy fuerte abogados pero no me queda clara la respuesta a ver si tú seguramente eres más conciso ¿cómo convive esta ley y la prelación que se establece en cuanto a descontaminación de suelos con la ley de responsabilidad medioambiental que establece la responsabilidad del operador? esa es la primera pregunta y la segunda pregunta es en el artículo 46 en inflaciones es un agravante el que se realice una actividad sin autorización en un espacio protegido ¿qué es lo que entiende la ley por espacio protegido? es mi pregunta no, 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 encantado no, vamos a ver yo creo que no sé si al 100% pero desde luego en la inmensa mayoría de los casos yo creo que el operador va a coincidir con el causante entonces yo eso me lo planteo yo creo que yo no veo contradicción es decir siempre va a ser el primero el causante y hablando de responsabilidad medioambiental la ley siempre va a ser responsable el causante barro operador que ya digo para mí es lo mismo que pasa que en el caso concreto de los contaminados además tenemos una ley especial que te pone otros dos en la cola quizá el tema de la contaminación histórica puede ser la excepción lo que comentas tú tú eres operador ya me gustaría pero es que la ley de residuos no me deja la ley de residuos me dice que es causante propietario poseedor siempre y lo que pasa es que en la ley de responsabilidad medioambiental es verdad que no hay responsabilidad histórica porque no hay retroactividad entonces ahí no se me plantea el problema de nuevo con carácter general con la ley de residuos en la mano sí que se puede ir a contaminación de suelos histórica y con esos tres responsables porque no establece excepción que a mí esa es otra de las múltiples cosas que se podían haber quizá solucionado un poquito por contaminación histórica puede tener muchos ataques pero bueno todavía pero ir contra el propietario de hoy por algo que se contaminó hace 30 años yo creo que incluso hasta constitucionalmente en ciertos casos puede tener ataque los espacios protegidos yo ahí también creo que también eso es otra cosa con la que yo no estoy muy de acuerdo claro eso nos lleva a la ley de patrimonio natural y biodiversidad donde si uno se la lee bien prácticamente todo está protegido con lo cual pues de nuevo es una solución que a mí no me gusta pero tenemos que ir a ello o sea yo no creo que estemos hablando solo de espacios naturales o la lista ni mucho menos la estatal como mínimo sería todo lo que se diga en la normativa estatal más todo lo que se diga en su caso en la normativa autonómica eso como mínimo y si no en lo máximo podemos tener ya digo ese concepto de espacio protegido de la ley esta de patrimonio natural y biodiversidad que prácticamente todo está protegido por desgracia me parece que a mí es un poco excesivo bueno pues ¿alguna otra pregunta? muy rápida por favor hombre es una pena cuando las horas que estamos y todavía la gente soporta pues dar por concluido hola buenas tardes mira mi pregunta es para Ernesto y bueno y también para Carlos me preocupa el tema de la recuperación voluntaria del suelo los mecanismos de control que tiene la administración y el plazo el tiempo que va a durar esa tramitación porque a ver yo por ejemplo como empresa digo bueno ¿qué me conviene más? meterme en que me declaren el suelo contaminado y hacer todo lo que me pidan o bien por voluntad propia yo le presento todo lo que me digan ¿cómo lo va a controlar eso la administración para ver si está bien o se ha descontaminado todo o el límite que se establezca no sé si ahí se puede hacer la trampa no sé un poco que me explico un poco más ese artículo bueno a tu pregunta yo le añado una cosa y es que en estos casos hasta qué nivel hay que descontaminar hasta lo previsto hasta lo que es la situación actual ¿y cuánto dura? ¿es más rápido que si se declara por la administración contaminado y luego se descontamina? yo entiendo que el procedimiento es más rápido en las voluntarias yo también o sea lógicamente dice si es más rápido pero esto pero esto es como todo ojo eso es como todo eso es cuando se dice que tal procedimiento tarda no sé cuántos años si los papeles no se presentan nunca o se presentan mal es infinito pero si yo acabo de dar un índice de lo que se pide yo creo que está claro lo que se pide pues obviamente sobre eso puede haber cientos de matizaciones pero si tú has presentado bien los papeles se sobreentiende que va a ser muchísimo más rápido un procedimiento de declaración de suelo contaminado puede durar hasta nueve meses que es lo que marca la ley desde que se inicia el procedimiento si en el fondo el tema de las descontaminaciones voluntarias yo entiendo que está planteado con muy buen criterio porque hay muchas empresas que son proactivas y tienen clarísimos que son los causantes y lo que quieren es solucionar el problema y además solucionarlo cuanto antes porque si hay una contaminación que está afectando por ejemplo las aguas subterráneas el hecho de empezar cuanto antes significa que la descontaminación te va a salir más barata por ejemplo o sea que son simplemente temas de lógica técnica ¿qué es más rápido? en un principio yo creo que con esa filosofía está planteado las descontaminaciones voluntarias ¿cuáles son los métodos de control que tenemos? pues ojo los mismos que en un procedimiento de declaración de suelo contaminado nosotros se sobreentiende que nosotros lo que exigimos a las empresas y eso va dentro de las resoluciones y se hará imagínate que es una descontaminación cuyo plazo de duración es un año que no es raro oiga usted pues cada dos meses me tiene que mandar usted un documento donde aparezcan todos los avances relacionados con no sé qué y en última instancia cuando se acabe la descontaminación usted me tendrá que mandar un informe justificativo de todos los trabajos etcétera etcétera hombre ya si entramos en otras dinámicas pues obviamente la administración puede mandar al servicio de inspección o puede acabar en un expediente disciplinario pero no se trata de eso se trata de que se hagan bien las cosas ¿cuál es nuestro criterio? insisto oiga usted cada dos meses mándame usted unos documentos que yo les especifico cuáles son con una serie de contenidos que yo pueda ver efectivamente que la descontaminación está evolucionando positivamente vale gracias bueno pues muchas gracias yo creo que hemos sí voy a hacer un comentario un poco más sobre este artículo este artículo se metió en último momento por una presión clarísima que hubo que introducirlo nosotros pensamos que deberá de desarrollarse más detenidamente en el real decreto porque los criterios que ha comentado Ernesto es de la comunidad autónoma de Madrid pero tenemos 17 comunidades autónomas si queremos que el real decreto armonice lo lógico es que de alguna manera nos pongamos todos de acuerdo en desarrollar bien qué es está en qué va a consistir y cuáles son los criterios que se van a tomar de manera consensuada al menos los mínimos entre las comunidades autónomas con lo cual yo creo que la idea es esta efectivamente parece ser que se agiliza más y es un beneficio para las empresas con lo cual bueno eso por eso se incluyó porque se consideró que en el balance era positivo y esto pues lo que todos queremos es que se descontamine los suelos lo que pasa que también es verdad que hay que proteger digamos la información y que el objetivo final es proteger el medio ambiente hasta cuando se debe de descontaminar en principio no es obligatorio descontaminar hasta la máxima porque no lo dice así tampoco el artículo pero si es verdad que se cita todos los usos previstos es decir los actuales y los posibles futuros esto si la comunidad autónoma lo considera en ciertas circunstancias lo considera adecuado es decir seguramente me diréis bueno pues esto no se va a hacer nunca bueno no lo sabemos quizá en determinadas circunstancias dependiendo de de la localización de las circunstancias que acompañen ese foco a lo mejor tiene muy poca aplicación pero pero en principio tampoco se van a exigir de entrada unas calidades enormes si es verdad que al ser voluntario ya que hay beneficio para la empresa que lo que lo lleva a cabo bueno vamos a ver si también puede haber un beneficio para el medio ambiente no lo sabemos por si acaso yo creo que sería cautelosa yo casi esperaría también a que bueno que hay unas comunidades autónomas que tienen mucha prisa hay mucha en fin casi sería lo más adecuado esperar a ver que opinan también el resto de comunidades autónomas entiendo para hacer un ejercicio de en fin claro no yo es que mi pregunta me he puesto en la parte de empresa pero que no quiere o sea que tiene mala fe bueno estamos ya super fuera de tiempo que concluye no eso yo lo he dicho antes para que quede claro aunque por supuesto aquí está la administración más claro que yo lo pueden decir este artículo 38 no es una vía para conseguir una solución mejor o más menos protectora para el medio ambiente que la de la declaración de suelo contaminado es decir la comunidad autónoma nunca podrá hacer nada que sea contrario a la ley y por lo tanto sea cual sea el nivel de uso al que se tenga que llegar se tendrá que llegar con la declaración de suelo contaminado o con un acuerdo convencional es decir esto no es una manera fácil de evitar la ley y eso es ilegal de la misma manera que digo esto también digo que para mí no es una manera de ir más allá tampoco pero tampoco menos es decir ¿qué pasa? para mí es más rápido siempre es mejor ir por las buenas que por las malas te ahorras costes entonces es fantástico el pretender limpiar menos a través de esta solución yo creo que eso es equivocado el objetivo de una declaración de suelo contaminado es establecer quién es el causante de la contaminación fundamentalmente y después paralelamente obviamente establecer cuál es la técnica de descontaminación que tienen que hacer si a mí hay un señor que directamente llama a la puerta y dice oiga soy el causante de una contaminación lo único que me queda por establecer es la parte técnica que es el proyecto de descontaminación pero insisto el objetivo fundamental de la declaración es establecer quién es el causante y de ahí vienen todos los problemas cuando se hacen los procedimientos de declaración de suelos contaminados porque muchas veces incluso llega a ser imposible establecer quiénes son los causantes y sobre todo en casos donde hay contaminaciones históricas bueno son las dos y media y casi empieza a ser ilegal estar aquí así que cerramos esta jornada con una última reflexión el tema de los suelos contaminados no es un tema residual la ley es ley de residuos y suelos contaminados y como tal la tenemos que nombrar porque hasta ahora casi siempre que se habla de esta ley se habla de la ley de residuos y como demuestra vuestro interés es algo más muchas gracias aplausos 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 aplausos